¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchufadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Buen show! Ayúdenme a darle la gran bienvenida a nuestro queridísimo abogado de casos de inmigración, al abogado Alex Gómez. ¡Buenos días aquí listos para contar el chisme de inmigración porque se está poniendo bueno! Sí, sí. Abogado, ¿qué quiere decir de que la corte está tocando un tipo de respiro de deportación a miles de inmigrantes? ¿Está bien? Hemos estado hablando de una reforma migratoria pero no ha caído, pero les tengo buenas noticias para esos hermanos y hermanas que están en la corte de deportación. Porque, ¿qué parece que pasó? Desde el noviembre pasado, los jueces de inmigración han cerrado, los han amparado a más de 170 mil inmigrantes. ¿Así o neta? Es un amparo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los jueces y los fiscales ya no quieren a gente que se han portado bien, que han estado aquí antes del 2021 y personas inmigrantes que tienen familia aquí. Y también están cerrando y amparando a la gente que tenga ciertos delitos menores. Lo que está sucediendo es si te encuentras ahorita en la corte de inmigración, te podemos sacar de la boca del lobo como si nunca hubieras estado en la corte y el juez te deja salir con el amparo. No puedes renovar tu permiso de trabajo, pero al menos estás aquí protegido y esa es la clave. ¡Qué chido! Eso es importante. Buenísimo. Ahora, abogado, si alguien quisiera un poco más de información sobre esto, ¿tienen que obviamente hablar con un abogado o cómo saber un poquito más de todo esto? Sí, tienes que negociar con el fiscal antes de la audiencia. Tienes que mandar un paquete de todas las cosas buenas tuyas, a familia, a taxes, que has estado aquí por mucho tiempo y que te has portado bien y lo mandas antes de la audiencia. Entonces, absolutamente estoy recomendando a la gente que garen abogados, más que nunca, para salirse de la boca del lobo y van a ahorrar miles y miles de dólares porque esencialmente lo que estás pagándole al abogado no es para representarte para toda la audiencia que puede durar años, es solamente para representarte una, dos o tres audiencias y ya es todo, entonces te va a salir más barato. Yo voy a estar en la iglesia de St. Vincent de Paul, ahí pueden llegar y la consultan, los primeros 30 segundos son gratis. Están como las que tiran las cartas, ¿verdad? ¿A que no sabes qué vi? Son 100 más. A ver, tenemos a Miguel, ¿cuál es tu pregunta para el abogado de inmigración? Alex Galvez, por favor. Ah, sí, bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Con la pregunta. Bien, bien. Oye, abogado, mire, yo le metí los papeles de mi esposa, que soy ciudadano, y el abogado mandó, José se mandó el paquete que en el agosto del 2021, y ella fue a las huellas en el septiembre del 2021 también, y más quería saber, no nos ha llegado ya nada, ni quería saber más o menos cuánto tiempo ya se está tardando. Suena que están haciendo el proceso del perdón donde tienen que salir, por ejemplo, hacia Juárez, ¿verdad? Sí. Ajá. Agárrate porque te voy a dar algo de noticias malas. Antes del COVID, un proceso del perdón provisional duraba año y medio, pero ahorita ya estamos hablando de tres años a cuatro años. Oh, wow. Tristemente, pero si ya hicieron las huellas, quiere decir que está pendiente, y nomás quiero que estén revisando, y el abogado debería de estar recibiendo correos electrónicos diciendo que el caso está pendiente, y si tienen dudas, ustedes también pueden hablar o mandar correos electrónicos, pero ahorita está durando mucho tiempo para que te conteste inmigración, pero sí, esté al tanto de tu caso porque tres a cuatro años es lo que estamos viendo. Wow, a ver, tenemos a Alfredo. Freddy, ¿cuál es tu pregunta para el abogado Alex Galvez, abogado de inmigración, por favor? Mire, mi pregunta para el abogado de inmigración es de que yo salí hace doce años cuando firmé la salida voluntaria. Ajá. Quiero preguntarle si ahorita hay una posibilidad de arreglar, cambiar las leyes de inmigración, porque yo tengo cuatro años casados con mi esposa ciudadana americana. ¿Por qué firmaste, Alfredo? ¿Por qué firmaste? Porque cuando yo firmé, me dijeron que si no firmaba, me pasaban con el juez de inmigración para que él me diera un castigo. Ay, no. Abogado, y yo lo que he aprendido con Alex es de que, abogado, ¿cómo amenazan estos de inmigración? Lo que quieren es que firmen, pues. Te presionan. Absolutamente, olvídate. El trabajo de los oficiales de inmigración es forzarte a que firmes. ¿Qué les dan? ¿Les dan un bono? Sí, sí, hay un bono, ¿no? Les van a gritar, les van a empujar. Yo he oído que a veces les escupen, los maltratan para que logren, para que firmen la deportación. Abogado, pregunta. Al oficial le dan como un bono por hacer los que firmen. ¿Será? Está habiendo un reportaje. No puedo, no puedo confirmar, pero sí, es el trabajo de ellos. Por eso yo le digo a la gente, cuando estás detenido, la pluma es el enemigo. No toques la pluma, porque la que la tocas, ya estás un pie para afuera para la deportación. ¡Ay, no, qué feo es esto! Y usted, abogado, tiene un dicho muy padre sobre eso, ¿no? ¿Cuál? Sí, si estás detenido, la pluma es el enemigo. Ahí está. ¡Ah, hijo de la frente! Si estás detenido. Regístrelo, la pluma es tu enemigo. La pluma es el enemigo, apréndaselo. Hay que repartir camisetas con eso, Alex. ¿Verdad? Si estás detenido, la pluma es el enemigo. Sí. ¿Lo uno? Que se haga Byron. Y atrás, Alex Galvez, dos, tres. Ahí del todo el número. Es comercial, ya. Tenemos a José con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Pepe, para el abogado? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Sí, yo apenas me llegó el permiso del permiso de trabajo. Yo apliqué por la visa U. Ya mandé todo lo de la forma la semana pasada. Lo más quisiera saber si eso tarda lo del Seguro Social para que te llegue. Ah, ok. Sí, es buena pregunta. Ahorita los permisos de trabajo, cuando los recibes, te están mandando automáticamente Seguro Social. Ok, ya no tienes que ir a la oficina por decir al Departamento de Seguro Social para que te den la tarjetita. Te la mandan por correo. Pero estoy viendo que también se está perdiendo, se la están robando por el correo. ¿Eh? Si llegan tres semanas, sí, desgraciadamente se están robando todo. So, yo les recomiendo, si no llegan tres semanas, ve al Departamento de Seguro Social y que te den ya un duplicado de la tarjeta y dile que nunca recibiste la primera para que hagan un reporte. Perfecto. Ismael, ¿cuál es tu pregunta, Ismael? Adelante. Sí, tengo... Buenos días. Buenos días, Ismael. Tengo mi aplicación, la i-601A, ya tengo desde 2017. ¿Sabes qué será esto? Oye, pregunta, pregunta, Ismael. Digo, el abogado no lo responde, pero ¿qué es eso de la i-1-qué qué? ¿La qué? i-601A es cuando mi esposa pide por mí por los papeles. Ah, órale, ¿te casaste con una gringuita entonces? Papá. No, gringa, pero una, sí, ciudadana. Órale. ¿Y luego? México-americana. ¿Y cuándo metiste la aplicación, güey? La metí en 2017, pero todavía no me ha llegado nada, llevo para cinco años casi. ¿Qué? A ver, no te nos vayas, ¿cuándo le irá a llegar? Regresamos en menos de 60 segundos, un minuto, y ya volvemos con el abogado de inmigración. Estamos de regreso con el abogado de inmigración, Alex Galvez. Preguntas, 1-8-5-5-3-70-310-0. Abogado, y tenemos a Ismael con nosotros, dice que se casó con una gringuita. Ajá. Y que metió la i-601A, yo ni sabía que así se llamaba la forma. No, porque tú no eres abogado, güey. No, bueno, pero... ¿Por eso? ¿Cómo vas a hablar? ¿Por eso aprende algo, güey? La 145 te intervío. Bueno, pues... Hace cinco años, abogado. Ya se tardó, ¿no? Sí, eso. El i-601A es el perdón provisional. Tienes que pedir el perdón porque has estado aquí indocumentadamente y no puedes obtener la residencia aquí. Tienes que salir a los consulados. Allá, Ciudad Juárez, el sábado, para recoger tu residencia. Y es lo que estaba mencionando, que ahorita están durando entre tres a cuatro años, pero 2017 y ya se me suena muy largo la situación. Algo está mal y no pienso... Deberías hablar con un abogado, pero ya los abogados ahorita están muy agotados y a veces estoy viendo que no están respondiendo a los clientes. No quieren trabajar. Repito. Pues no quieren trabajar, pero también están muy agotados y también estamos viendo que muchos de los casos fueron negados porque no se contestaron, no respondieron a tiempo. Y no le están diciendo a los clientes. Entonces, por favor, manda un correo electrónico al NBC, National Visa Center, o llámanes en el teléfono, en el correo que te mandaron. Ahí está el teléfono abajo y puedes llamar o mandar un correo electrónico. Tenemos a Rosita. ¿Cuál es tu pregunta, Rosa, por favor? Hola, mi pregunta es para el abogado. Quería saber, mi esposo metió una petición de Visa U en el 2018, en octubre. Sí, pero hemos visto muchos videos donde dicen que Migración está otorgando como permisos de buena fe y hablamos con nuestro abogado para preguntarle acerca de ese tema. Pero nos dijo que esos permisos se tienen que meter aparte, que Migración no te los va a dar simplemente por haber metido la Visa U, porque no todos son elegibles. Entonces, quería saber si sí es verdad que se tiene que meter como ese permiso para que te otorguen de buena fe aparte. Sí, sí, mira, ya estoy oliendo un estafe aquí. Estoy oliendo que te quiere currar tantito más. ¡Qué fue! ¡Muñadito, eh! ¡Ándale! Te está dando el consejo basado en el bolsillo de él, que en lo que sea, es de la verdad. Y ahí te va. La Visa U está durando entre cinco a seis años ahorita, pero eso es punto aparte. El presidente Biden dijo que para esos casos de Visa U que parecen que van a ser aprobados, te van a dar un permiso de trabajo de buena fe. Y eso lo van a mandar automáticamente, no tienes que hacer nada nuevo, no tienes que someter nada nuevo. El problema es que no sabemos cuáles son los casos que los van a dar. Nomás te tienes que esperar y te va a llegar a ti una carta y al abogado diciendo tú calificas para un permiso de trabajo, te lo vamos a mandar muy pronto. Pero no tienes que aplicar, no tienes que mandar honorarios, te la van a dar gratuitamente y automáticamente si te eligen. Perfecto. Tenemos a Mario con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Mario, para el abogado Alex Galvez, por favor? Hola, buenos días, Chavos. Buenos días. Hola, Mario. Yo soy residente desde el 2015. Tengo la residencia, me agarró la policía con un DIY normal. Ah. Me duele a la cárcel y una multa, pero quiero ver si tengo que enfrentar a migración. Mario, ¿es la primera vez que te agarran o ya te habían agarrado antes? No, es la primera. Ok, creo que sí te podemos ayudar. Bueno, tú que eres el abogado, güey, ¿o qué pedo? Me siento paralegal, güey. No, no, contéstele a usted, abogado, que sabe. Adelante, jefecito. Uy, este baboso. Yuchara, no. No, pero se les olvidaron preguntarle si fue por alcohol o por droga, porque un DIY puede ser una de las dos. Ah, perdón, jefe, perdón. Para la otra no. ¿Peda o marihuana, loco? ¿Qué fue? ¿Peda o marihuana? ¿Peda? ¿Peda? Alcohol. ¿Qué accidente? No fue que se le perdió a un cambio mínimo, pero me calificó para un DIY normal. Ah, ok. So, te sientes residente del 2015. ¿Cuándo fue el DIY? ¿En qué año? El año pasado, en agosto. Ah, ok. O sea, mira, un DIY en sí mismo no te van a meter, inmigración no te va a poner en procedimientos de deportación. Un DIY no es un cargo de deportación, pero para la ciudadanía, sí, te tiraste en el pie. Tienes que esperarte ahora otros cinco años para poder aplicar para la ciudadanía. ¿Y para renovar la green card? Renóvalo no va de problema, nomás manda los honorarios y como repito, un DIY no te van a deportar por eso. Yo diría de tres para arriba y es cuando piensan en el gobierno de Estados Unidos en decir que eres un alcohólico y eres un peligro a la sociedad y ahí sí te pueden deportar. Y eres un pensativo. Abogado, ¿dónde la gente lo puede seguir en redes sociales, llamarles si acaso tienen alguna pregunta para hablar con usted, por favor? Muy facilito, en el Facebook, abogado Alex Calves. En Instagram, Alex Calves, abogado y pueden llamarme a la oficina cuando gusten. Representamos a la gente en todo el país al 844-644-7266, 844-644-7266. No ven a preguntar por el pelón que se crea abogado, pregunten por Alex Calves, sí. No, yo soy el congútero, las llamadas. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda, el podcast del bueno, la mala y el feo. Vamos a recibir con nosotros, amigos de la casa, lo queremos retear, todo el es el doctor Daniel Linares, señores. El más, el más, el más. Un gusto saludarlo, doctor, ¿cómo está? El más guapo. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Sorprendido y aguitado, doctor, porque hay enfermedades que solo nos dan a los hispanos o que mayormente a nuestra comunidad afecta, doctor. ¿Cómo el diabetes, pues? Sí, 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 correcto. Eso, mira, eso es cierto, pero le voy a decir algo. En mis años de estudiar medicina y aprender medicina y practicar medicina, comparado a otras razas, nosotros los latinos tenemos menos enfermedades que otras razas. ¿En serio? Sinceramente, sí, las que yo veo más afectadas tienden a ser a veces los mediterráneos, personas de las áreas mediterráneas y africanoamericanos. ¿Neta? Con enfermedades bien fuertes que solo le da a ellos. ¡Guau! Sí. ¿Cómo cuáles, doctor? Hay unos que son de la sangre, uno se llama la anemia de secoseo, que cuando el cuerpo se ve bajo estrés, la célula roja cambia. ¡Órale! Cambia completamente de su forma y se vuelve una célula pegajosa. ¡Guau! ¡Oh, my God! Y tapa las arterias. Y va, va, hay un infarto. Sí, y lo he visto muchísimo en africanoamericanos. Otros que se ven en los mediterráneos, es las anemias de talasemia, ¿ok? Y casi nunca se ven en latinos. ¡Guau! Es bien interesante. Ahora, latinos nos vemos muy afectados por diabetes. ¡Ándele! Pero escuchen esto, uno de cada dos, o sea, cincuenta por ciento, en general, cincuenta por ciento de todo el latino, le va a dar diabetes. ¿En tu familia corre la diabetes, feo? No. ¿Qué corre? El, la... Que se les cae la cara. El, el, la parálisis facial. El parálisis, ahí está. ¡Machín, doctor! La parálisis facial. La espanta chueca también. ¡Wow! ¡Órale! El, el diabetes, ¿por qué no es al latino, doctor? Ok. Interesante. Uno sí tiene que ver con, con la, eh, la sangre. Es hereditario, sí. Ok. Piensa en esto. Si su madre o su padre tiene diabetes, eso es cincuenta por ciento probabilidad que te dé diabetes. ¡Tómale! Si ambos tienen diabetes, eso es ochenta por ciento probabilidad. ¡Uf! Ok. ¿Y si la tía también, pelón? ¿Ya te pegó? No, la tía no tiene que ver. Solo es directa familia, eh, padres o abuelos. Oiga, doctor, y obviamente también la alimentación del hispano, porque, por ejemplo, yo recuerdo en mi casa, pura tortilla con frijoles. El arroz y los frijoles. Y huevitos, el arrocito que no falte. El frijol es malo. El refresco de soda también. Ese sí es malo. Mucha azúcar. Exactamente lo que iba a llegar. Ajá. Nuestra cultura, lo que estamos acostumbrado a lo que es normal. Sí. Para nosotros comer. Sí, mi mamá nunca concibió en vida, que en paz descanse, nunca concebía. O sea, ¿un desayuno que pueda ser un platito de papaya con quesito cottage? No. Sí. ¿Qué era? ¿Tenía que ser? No, no, ¿cómo? O sea, tenía que ser huevitos con tortilla, frijolitos. Exacto. Entonces, a veces se sorprende uno también. Sí. El tipo de alimentación que otras culturas tienen. Como, por ejemplo, los italianos. Yo llegué allá y digo, oye, disculpa, aquí el desayuno, unos huevitos. No, dice que el desayuno es un panecito con cafecito y ya. Y un juguito de naranja. Y ya. Es la alimentación que tenemos. Oiga, oiga, doctor, ¿y qué tal, por ejemplo, yo he escuchado también, que nuestros ancestros como hispanos, por ejemplo, nuestros ancestros de hace más de 100 años, 200 años, a lo mejor pasaban días sin comer y cuando comían, comíamos mucho, comían mucho, mucho, mucho para, pues, compensar esos otros días. Yo creo que eso también viene en nuestro ADN, tal vez, doctor. Sí. Y acuérdense de algo. Ellos ayunaban, ¿ok? Eso se llama ayunar. Órale. Y el ayuno se ha probado médicamente, que es muy saludable. La gente cree que no es saludable. Sin embargo, el ayunar es muy, muy saludable. ¿Por qué es saludable? El fasting, ¿no? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Ayuda a disminuir el peso, a bajar los niveles de azúcar en la sangre, hacer que el cuerpo se vuelva más sensitivo a la insulina, que es importantísimo, porque cuando la gente se pone en sobrepeso, se vuelven resistentes a la insulina. Ah, ok. Y ahí es donde viene la diabetes. Ahí es donde viene síndrome metabólico. Oiga, doctor. Y el ayunar ayuda a evitar eso. ¿Cuántas horas, doctor? ¿24 horas de ayuno son buenas o no? Era lo que le iba a preguntar. Sí, exacto, exacto. ¿Cuánto? Hay mucha gente que se toman un día de la semana. ¿Qué? Que no comen. ¿Ok? ¿Todo un día de ayuno? 24 horas, un día completo. Pero se acostumbra a uno. ¿Es malo, doctor? No, es muy bueno para la salud. Por eso es que hay mucha gente, por eso es que hay mucha gente que hacen la ayuna intermitente. Pero entonces, ¿qué consumes en esas 24 horas? ¿Solamente agua? ¿Agua? ¿Café negro? ¿Café negro? ¿Café negro? Nada, agua. ¿Solamente agua todo el día? Pura agua. I'm going to try it. Agua, café y sexo. Te lo digo que les va a ayudar a todo. A dormir. Les va a ayudar a enfocarse. Ayuda a todo para el cuerpo. Doctor, ¿cada cuánto se recomienda? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al mes? ¿24 horas? Hay, los estudios han demostrado que la gran mayoría de la gente puede hacer un día al mes. Y con eso ayuda. Si pudiesen hacer un día de la semana a la semana, ayudaría mucho más. ¡Guau! ¡I'm going to do it! Mírala. ¿Ves cómo andas? Si no te quieres exponer más, estas es Mayar. Doctor, ¿dónde la gente lo puede seguir en redes sociales o llamarle? Si hay una pregunta, por favor. Claro que sí. Si quieren seguirme en las redes sociales es Dr. Linares. Eso es Instagram y Facebook, Dr. Linares. Y si quieren llamar al consultorio es el 626-427-1757. 626-427-1757. Gracias, doctor. Oiga, una última pregunta antes de que se vaya, doctor. ¿Quién haga el intermitente 24 horas ese día va al gimnasio o take it easy? No, todavía puede ir al gimnasio. Me muero, ahí sí me muero. Pueden ir al gimnasio ahora. Te vas a morir. Muy cierto, muy cierto. Muchas personas le dan desmayos y hasta vomitan. Ah, ya no. Yo recomiendo no hacer el gimnasio. Lo que sí yo he hecho personalmente cuando estoy haciendo mi ayuno es que voy al gimnasio para estirar, para hacer relajamiento. Medio yoga, claro. Sí, exacto. Porque es muy importante el que hace mucho gimnasio y pesas que tomen un día para también estirar el cuerpo, para flexibilidad. Perfecto. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde la gente lo puede seguir en redes sociales, llamarle? Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, claro que sí. Me pueden seguir en Instagram y Facebook, Dr. Linares. Así mismo lo escriben, Dr. Linares. Y si quieren llamar es el 626-427-1757. 626-427-1757. Y hasta aquí con nosotros, nuestras amigas, Sandy Caldera, psicóloga. Sandy, queremos discutir y obviamente aprovechar tus conocimientos de psicóloga, tu consejo. ¿De qué onda con esa gente que se autoinvita a lugares donde, obvio, no los han invitado? No son requeridos. Por ejemplo, se arma una fiestecilla entre compas. No falta quien postee algo en redes sociales. O cuentas de equivocación. Esa persona se da cuenta hasta de dónde están nomás por ver los interiores. Ah, mira. Dale. Están en la casa de fulanito. Y ahí va. O están en tal restaurante. O en tal restaurante. Ahorita les caigo porque no falta quien tagge también la locación. Y la persona esta llega así como que... Golesta. No, como que llegó nomás a visitar así. Ay, tienen fiesta. Hola, ¿cómo están? Y todo el rollo. Entonces, ya se invita sola a lugares donde no los han invitado, Sandy. ¿Qué onda con esa gente? ¿Qué tienen? Primero, hay que ver por qué no son requeridos. ¿Sale? Y parte de eso es porque justamente son personas que, perdón, pero no tienen modales. Se ocupa tener modales. Se ocupa tener, ahora sí que principios literalmente de ética y de etiqueta. ¿No? Ajá. Porque, obviamente, si no te invité, intérpretame. O sea, no quiero que vayas. ¿No? Ojalá. Ahora, ¿qué se hace cuando ya llegó? Obviamente no te vas a portar así mal ni nada, pero sí le tienes que hacer sentir tu molestia. ¿Por qué? Porque si no, lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir repitiendo. Y lo que yo haría y sugiero como psicóloga es que ya que pasó la fiesta, le hables a esa persona, te sientes con él y le digas, mira, sabes que hay momentos de todo, hay momentos donde tú y yo vamos a poder conversar y compartir, pero ese momento realmente, discúlpame, me incomodó muchísimo que me hayas impuesto tu compañía. Se tiene que hacer, porque si no lo hacemos, nos van a seguir imponiendo. Ajá. Que una cosa es que yo sea muy tu compa, pero que mi casa es un santuario. Sí, señor. ¿Sale? Sí, señor. Mi casa es un búnker, en mi casa no, y es que saben que esto lo tenemos que hacer en pláticas, lo tenemos que hacer así evidente. Ajá. De que, no, es que en mi casa no entra cualquiera. No, es que yo no dejo entrar cualquiera en mi casa. O sea, esas tienen que ser pláticas recurrentes. Para que la gente no se tome atribuciones que no le corresponden. ¿Sale? Ajá. ¿Qué tal esa gente que te toca en la puerta? Y dice, hey, este, aquí estamos afuera. Ay, no, qué barbaridad. Ok, lo dejas entrar, obviamente vas a dejar que llegue, pero vamos a suponer, porque pasa, suponte tú que te llegue aquel del terreno, que llegó así y se queda por meses. Ay, no. Y tú dices, a ver, ¿cómo le digo? Es que pobrecito, es que esto y aquello. Tú lo permitiste. Tú lo permitiste, la culpa es de él y es tuya también, porque tú no pusiste boundaries o límites. Límites, boundaries son tan importantes y yo creo que a la cultura hispana le cuesta aprender sobre los principios, perdón, de los límites. Pero es que tienen que aprender y alguien les tiene que enseñar y que creen, ese alguien somos nosotros. Yo nomás le voy a decir algo. ¿Qué? Si yo llego a la casa de ustedes y están a punto de cenar, o me dan de tragar, o aguantamos hambre todos. Ay, es el chico. Ay, don Tela, yo le voy a cenar, usted venga, yo le voy a cenar. Yo no me voy a ir. Ey, ey, qué feo. Yo le voy a cenar, falta confianza. Nada más. Quiere Gerber, él en la boca. Estas pulgas no brincan en mi petate. Hace profesional. Oye, Sandy, a ver, bueno, ¿y qué tal, por ejemplo, el que no invitaste, el amigo o la amiga que no invitaste, pero vio a través de redes sociales, no te cae a la casa. ¿Una fiesta o qué? Pero al día siguiente en el trabajo, bueno, te reclama o molesta, anda indiferente. Miren, yo les voy a decir algo. Más vale una colorada que mil descoloridas. Es decir, y no me invitaste, qué mala onda, qué mal plan. ¿Sabes qué? Sorry, era algo íntimo y familiar. Si ya con eso no agarra la onda. Pero qué tal si también hay amigos ahí. No importa, íntimo y familiar quiere decir que yo decido a quién invito y a quién no. Íntimo y familiar quiere decir que a lo mejor yo no te considero parte de mi intimidad. Y cuando hablo de intimidad, hablo de mi proximidad, de mi círculo. Entonces, tiene uno que ser un poco no grosero, pero sí asertivo, porque la verdad los gaviotones abundan, señores. Hay que tener mucho cuidado. Y la verdad, no van a cambiar hasta que alguien no les deje claro que eso no está bien. Yo lo hago. Ojalá y estén viendo a la bola de conchudos y gorrones y gorrónas que caigan así. Sí, yo les digo en su cara. Oye, oye, Sandy. Eso sí, el feo no tiene filtros. Pues resulta de que el jardinero andaba cortando ahí la yardita del feo. Y los niños ahí andaban, los niñitos. Y le dice el feo, le dice, ¿y por qué no deja que los niños jueguen aquí en el patio? Y que se metan allá la alberquita que tenía la alberquilla y de repente, ¿a los cuantos días feo? Como a los tres días, no vino ni a cortar la yarda ni nada. No va. Aparece ahí en el patio. Y le digo, oye, güey, ¿qué onda? ¿Me cortaste la yarda otra vez? No, ya dijiste que no hay pedo, que se jueguen aquí. Pero cuando vienes a cortar la yarda, te faltó decirle la segunda parte. Te lo agarró de parque. Ya tenían pícnica allá afuera. Andaban queriendo montar a la burra y en eso que no dejó nadie porque es una miniatura. Y el juez se quería montar a la burra. Y la piscina. Límites, mi feo. Es que ahí les va. Perdón, ¿eh? La gente siente que si te va un poquito bien, si tienes algo un poquito más grande, si tienes un patiecito, ahí con la carna, se puede hacer la carnita asada. ¿Y cómo por qué? ¿Y cómo por qué? Vuelvo y les digo, la casa, señores, el hogar es un santuario. Es verdad. Y entra solo quien yo quiera. Así de sencillo. Porque en vez de hacer chores, calzones y te tocan y ya estamos aquí afuera. Yo digo que hay que caerle un día de estos, tipo seis, siete de la tarde, a la casa de Carles. No, no me parece bien. Eh, ya estamos aquí afuera. ¿Qué rollo? No tiene hijos. Para empezar, yo cuando llego a mi casa, literal, yo me quito toda la ropa y me voy a estar encuerada. ¿Por eso? Ave María, amiga. Todos, todos. A mí me molesta dar encalzones. Estás haciendo una invitación, amiga, cuidado, cuidado. I'm sorry, pero eso soy yo. Nos encueramos tú y yo también. Ya estamos aquí afuera. Uy, lo otro, pues, no, no. Estamos bichis, sin calzones. Sandy, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales o llamarte si hay alguna pregunta, por favor? Por supuesto, como Sandy Caldera y Sandy Caldera, psicóloga, así estoy en todas las redes sociales y agárrense porque si no les caigo en la casa, así que ahí les llego. Ok, pero si caes a la de Carla, ya sabes la vestimenta cómo tiene que ser, ¿eh? No, pues, código de etiqueta, amiga. Te mandamos un beso, Sandy. Este es el podcast del bueno, la mala y el peo. Chau. Chavos, en el video viral. Este vato se lanzó a las calles en Ciudad de México y a cambio de 100 pesos, que son 5 dólares, un poquito más, tal vez. Una buena feriecilla en México. Pues una lanita. Un lonche te lo compras, no es fácil. Por lo menos para el lonche y la coquita. Está rico. Si aguanta. No, la coquita te cuesta más cara, que son como 20 dólares por unas 5 rayas. Estás hablando de refresco, güey. Tremendo refresco. Eres un perro palperico. Eres una inspiradora palperico. Entonces este vato se fue a hacer una simple pregunta de historia en México. No se fue a El Salvador, no se fue a Honduras, no se fue a Nicaragua, no. En México, una simple pregunta y la pregunta era, por 100 pesitos, le empezó a decir a la banda, a ver. Por 100 pesitos, ¿quién fue el primer presidente de México? Maximiliano. Victoriano Huerta, creo. Soy pésima en historia. Por 100 pesitos, ¿quién fue el primer presidente de México? ¡Fácil! Por 100 pesitos, ¿quién fue el primer presidente de México? Victoria. Guadalupe Victoria. Venga. Gracias. Guadalupe Victoria. Y se lo llevó. Guadalupe Victoria. ¿Eh? ¿Quién era? Guadalupe Victoria. Estás baboso, güey. ¿Cuánto tiempo fue presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Seis años, Carlos. Seis años. ¿Quién fue el primer presidente? Que no fue Pancho Villa, güey. ¿Qué? Era el revolucionario, güey. ¿Quién era presidente? No. ¿No es el más famoso? No. Ok. ¿Qué? Pues sí, pero no fue presidente, güey. ¿Bomberito Juárez? Tampoco, feo. ¿Quién fue el primer presidente bombero? ¿Porfirio Díaz o Guadalupe? No, Guadalupe Victoria. Porfirio Díaz fue a finales de los 1800, entrando a los 1900. Ah, no. Entonces yo conocía a Luis Echeverría. ¿Y por qué el primer presidente solo corrió seis años? ¿Así lo decidió él? No había como... Guadalupe Victoria fue presidente, déjame ver, dice aquí, de 29, fue presidente a los 56 años de edad, el 21 de marzo de 1843. ¿Por cuántos años corrió eso, güey? Seis. Y fue gobernador de Puebla y fue presidente de México del 10 de octubre de 1824 hasta el 31 de marzo del 29, que son cuántos años? ¿De qué año? Son del 24 al 29, son cinco años, cinco años. Nice. Poquito menos de seis, Camila. ¿Y lo mataron o qué? Efectivamente. ¿O lo mataron? No, ¿cómo que lo mataron, feo? Oye, ¿y antes no había presidentes o quién gobernaba? No, 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 pues ya cuando se declaró México como independiente, entonces ya entró él al poder. ¿De veras? A ver, Carla, ¿quién fue? Ya, pero de volada. El primer presidente de Honduras, viene. No sé. No sé, güey. El primer presidente de Honduras. Francisco Morazán. ¿Quién? No. Francisco Morazán, hombre. ¿No fue él? El primer presidente de Honduras. No sé, güey. José Dionisio de la Trinidad de Herrera Díaz. No, no, tampoco. Bueno, ¿el de ahorita quién es, Carla? Ah, pues pregúntame, aquí es diferente. El de ahorita, el de ahorita. Acuérdate que mi mamá nace en Honduras. Ya sabía. Allá. Estás como flachando. El presidente de Honduras. El primer presidente del Salvador. Ah, no, mi mamá, de ayuda. Por eso. Y aquí, yo no sé aquí, aquí estudié yo, George Washington. Pues yo te, yo, yo he salido contigo y en los shows andas gritando, ¡Arriba, Honduras! Porque me crece allá. ¡Ay, mi mamá! ¿Quién es el presidente actual ahorita en Honduras? Es la presidenta. ¿Y se llama? A ver. Xiomara. Xiomara, ¿qué? Ay, Dios mío. Mira. ¿Cómo que se te olvidó? Es una vendedora, ¿no? Esa mujer, güey. Qué vergüenza conmigo. ¿Quién es? Ay, tiene un nombre bien, un apellido bien así. Bien intrigante. Xiomara se volvió su apellido. Sorry, no me fue. ¿Quién es? Te voy a dar tres opciones. A ver, por favor. Xiomara. García. Jiménez. Xiomara García. O Xiomara Castro. García. Castro. Castro. Sí. ¿Segura? Sí. Efectivamente. Muy bien. Sí, me acordaba que era algo así. Ah, es Castro García. Ok, feo. ¿Qué? Por cien pesos, feo. Échale. Yo todo me la sé, güey, rápido, un segundo. ¿Cómo se llama el gobernador de Sonora? Manuel Quintanilla. No. A ver, peloche. Roberto Quintero. ¿Cómo se llama? Y no Google, eh, te estoy viendo. ¿Cómo se llama el gobernador de Chihuahua? El señor Javier Corral. García. ¿Qué? ¿Eh? Ok. El alcalde, el alcalde de Juárez, ¿cómo se llama? El alcalde. El alcalde. El alcalde. A ver, a ver, a ver. Y es de Chihuahua. Y es de Chihuahua. Y es de Chihuahua. No, yo no. Pero yo no soy de Juárez. Pero es la misma, eres del estado de Chihuahua, vamos. Sí, me lo tengo que saber todo. Bueno, el alcalde de Chihuahua, el alcalde. El gobernador de Sonora, hermano. Adelante. Pues ya te dije, Luis García. ¿Qué es? ¿No? Luis García. Karim León, Karim León. Karim León es hermosillo. Karim León, dice. Ah. ¿Eh? Alfonso Durazo. Eh, porque. ¿Eh? Es hijo del negro Durazo de Santana, Sonora. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es la primera dama de México ahorita? ¿Eh? ¿La primera dama de México? ¿Ya borró la gavieta? Es la esposa de López Obrador. ¿Cómo se llama? La señora Obrador. Desgraciado. ¿A qué te dedicas? Que la familia siempre te pide favorcitos. 1-855-370-3100. Ayúdame. Tenemos a Marquitos en domingo, güey. Llegan a visitar y. Cuñado. El plomero. Te voy a decir algo. Yo tengo un cuñado que es plomero. Ahí está. Aparte, el vato de ser plomero le mueve a los aires acondicionados y todo el rollo. Ah, mira. Hombre, sirve de retearte a veces que visita. Qué gacho. Cuñado, es que no falta el, 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 el que esté, el, el toilet que esté goteando. El zinc que no funciona. O el zinc que también está en la gotita. Entonces, o, o, o ya no se ve el agua. O algo está sancado. Ey. Y aparte, eso lo avienta de volada, Carlita. ¿Eh? ¿Sí? Pero está bajo, güey. Te voy a visitar a trabajar. Y fíjate, ahí te va el truco. Ahí te va el truco. Por ejemplo, en el baño, en el, en el cuarto de mi hija, la de en medio, está goteando. Le digo a mi vieja, ahí déjalos. Ahí ponlos. Ay, cómo es. Hijo de la prejada. Cuando, cuando viene el, viene, viene en dos semanas. Ok, mira, cuando, donde van a dormir, van a dormir en la de en medio. Ahí, donde está la gotera. Y luego ya el otro día. Oye, cuñado, este, tenías una gotera y, ay, sí, en serio, no me, la niña no me había dicho, ¿qué pasó? No, ya te la arreglé. Qué descarado. Guau, violencia. Qué barbaridad. Y le digo, cuñado, ahora sí, vámonos al pozole, pero tú pagas, cuñado. Guau. Porque yo soy el artista. Ok, yo, yo, Carla, yo estoy poniendo la casa, güey. Sí, güey, me está visitando. Tú sabes lo que le estoy ahorrando en hotel al vato. Pero que está visitando. Claro. ¿Qué es la sobrina? ¿Qué tiene? Vamos a Barquito. Hola, Marcos. Bárbaro. Ay, ay, ay. Buenos días, buenos días. Saludos. Marcos, ¿a qué te dedicas que siempre te andan pidiendo favoritos, Marcos? No, viejo, este, esto es al revés, oye. Yo corto yardas, corto yardas y tengo un cuñado que cuando cada vez que viene de Florida lo pongo a yardear conmigo. Lo pongo a yardear conmigo y se enoja mucho y ya la última vez me dijo, le dije, cuñado, pues ¿cuándo vas a venir para acá o qué? Que de esquí, el hotel se lo está ahorrando, Marcos. Pues sí, güey, güey. Que te ayude de chalán mínimo. No, y traga gratis, traga ahí en el canelón, güey. Pero se está visitando, no está bien, eso está bien. La gente por eso a veces se aleja, güey. Está bien. Por eso la gente se aleja, porque siempre que me llaman es para pedirme un favor. De tener el gato, no es saludar, nunca para venirme a visitar bien, sino que para pedirme algo, un favor. Y luego, Carla, vas por ellos al aeropuerto, el Uber ahorita sale 100 bolas. ¡Ey, machín, machín! ¡No, por favor! Y que llévame al Disneyland y que llévame al Hollywood, ¿todo eso cuesta? Sí, pero entonces no. ¡Jalipe! Con seis horas que arregla algo también. ¡Salud, muchachos! ¡Salud, Jalipe! ¿A qué te dedicas, carnal? Que la familia, los amigos siempre te andan pidiendo favores, güey. Queriendo que regales tu jale, Felipe. Sí, sí, prácticamente loco, porque andé cuenta que pues mi esposa es la que regala el jale, más que todo, porque como son amistades de ellas, y pues la amistad es mía también, nosotros hacemos fiestas infantiles. ¡Órale! ¿Qué hacen? ¿Qué organizan o qué? Eres payasito. Ah, pues, guardamos globos, hacemos la decoración, y pues sí sale un billete, porque hay que invertir. Y al final, y aparte está lento, ¿no? No, no te cuentas que no, lo quieren gratis, y a veces no quieren, y cuando les pagamos, les cobramos, se les hace muy caro. Muchachos dicen, ay, te voy a hacer tag en las redes sociales, te voy a dar promoción, hazme trabajo gratis. Tú compras los globos al mayoreo, no te salen caros, ay, tres mil quinientos. Llámenle al Felipe, para cumplir años, la niña, cinco años, llámenle al Felipe. Quinientos dólares de trabajo gratis. Igualmente, Felipe, saludos. Oye, pero qué chico, pásame tu número, Felipe. No te lo vayas. Necesitas un payasito. Sí, ahora tenemos a Andrés con nosotros. ¡Hola, Andresito! Compadre, ¿a qué te dedicas que siempre te piden favorcitos, güey? Era peloncito, era, yo trabajo en fiestas los fines de semana. ¿Otro? Tengo toros mecánicos. ¡Toros mecánicos! ¡Dame tu número! Ok. Siempre de la raza, acá las amistades, que se confundan. ¡Hey! Vamos a hacer una carne entrasada, pero tráete un torito. ¡Ah! Y luego me dicen, tráete, pero tráete las bocinas también. ¡Ah! Ya toda la animación, mi Andrés. Oye, ya para cerrar con broche de dedo, me dicen, ¡Ay, no te trajiste el carioque! ¡Ah! ¡Va, va, 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 va. ¡Andrecito, ¿cuánto costaría todo un serapa así, más o menos, güey? Del toro, bocinas y carioqui. Estamos cobrando 700 dólares por tres horas. ¡Por tres horas! Ahí está el pelón, el toro mecánico. ¡Qué barbaridad! ¡De acuerdo ya los trae! ¡Bouncy, bouncy! ¿A qué te dedicas? Que si aprovechan de ti, ya regresamos. ¿A qué te dedicas? Que la familia siempre te anda pidiendo favores. 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Edith con nosotros. Hola, Edith, ¿qué pedimos? Hola, pelón, hola, feo, hola, carita. ¿A qué qué haces tú, mija? ¿A qué te dedicas profesionalmente? Es ok, ya no pasa nada. Soy fotógrafa. ¡Ay, ya te fregaste! Cualquier fiesta de la familia. Ven, te invitamos, pero traete la camarita. Dale la cámara. ¿Me da así o no, así o no? Justo es así. Llego yo con mi bolsa nada más y me dicen, ¿y tu cámara? ¡Guau! Y como, ¿para qué o qué? Les dicen, ¿no te molesta? Vengo a la fiesta. ¿Qué le dices, Edith Bey? Vengo a disfrutar. Oye, ya he disfrutado de trabajar, pero sí, todo el mundo me pregunta, ¿no trajiste tu cámara? Pues no, pues. ¡Tú cerca! ¡Régrésate por ella! ¡Qué gacho! ¡Qué caro! ¡Vivo a una hora, no le haces, ándale! ¡Tú, güey! Te esperamos. Ya se han dejado de familiares por lo mismo, porque siempre están con la misma canción. O amigos. Sí, así me pasa, me dicen. Oye, pero si vas a venir entre tu cámara. Sí. Oye, pero ¿cómo quita para que no dure más tiempo? ¡Ay, qué coño en la frega! Oye, Edith. Bueno, se te olvidó la cámara y todo el rollo. A la hora de una foto, los teléfonos no todos te los dan a ti. Désselos, Edith. Désselos, Edith. Ella sabe cómo. ¡Hijo de la brega! Oye, oye, que saca tu teléfono, Edith. ¿Cómo nos acomodamos? Tú explícanos. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo te ponemos? Explícanos. Y yo, no vengo preparada. Vengo a disfrutar. Pobrecita. Oye, Edith. O va a haber una quinceañera, una fiesta grande, importante. Te llaman con tiempo y todo el rollo y que te dicen, ¿y cuánto me va a cobrar, mija? Sí. Te preguntan, lo primero que te preguntan, ¿estás disponible para esta fecha? Sí. ¿Cuánto cobras? Y le dices, ¿te parece si te explico los paquetes? Sí, pero ¿cuánto cobras? A la familia. Y a la familia también. Diles que estás ocupada, mi amor. Diles. ¡Tiene que estar bien! Son bien lánganos. ¿Te pasa que te invitan a una fiesta? Pues tú vas a disfrutar sin cámara, ¿no? Pues sí. Te están diciendo de que no traes la cámara o ten mi celular o acomodanos y ya ni disfrutas o hasta te sientes que ya ni eres invitada si no llegas con la cámara. ¡Chale! Y luego le dices, estoy comiendo, no le hagas, hay mucha comida ahorita. A ver, va y tú, agarra la cámara. Edith, solo quiero decirte que tú vales más que esa cámara. Yo la cámara. Tú eres importante, Edith. Pero te invito a mi fiesta que voy a tener este fin de semana. Pero pásame tu número porque es que te necesito para una vida. A ver, tenemos a Juanito con nosotros. ¡Hola, Juanito! ¿Qué pasa? Buenos días, buenos días, cabina. ¡Saludos! ¡Saludos, Juanito! Juanito, ¿a qué te dedicas? Que familia y amigos te piden favores, güey. No, yo no me dedico a eso. Ese es mi hobby. Ya una vez les mandé un video con 35, 36 bicicletas en mi garage. ¡Oh, sí, 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 sí! Bien perronas, güey. Sí. No, sábado y domingo ahí tengo hermanos con los vecinos, los amigos que si les arreglo, que si les engraso, que si les cambio llantas. Y al último, gracias, quedó bien chida y nos vemos y ya. Pero es tu hobby, tú lo disfrutas. Es tu hobby, tú lo dijiste, tú lo disfrutas. Oye, el ángaro, el ángaro. Es neta, güey. Este güey vive así. Es más, dame tu dirección, tengo dos. ¿Qué te pasa? Y te regalo un selfie conmigo. ¡Ah, love él! La famosa cargada. El famoso aquí, millonario. ¡Claro! Tenemos a Héctor. Héctor, hola, Héctor. Saludos, Héctor. Salud. Compadre, ¿a qué te dedicas? Saludos. ¿A qué te dedicas? Que siempre te piden favores, Héctor. Mecánico. Ay, mecánico. ¿De qué? Siempre que te ven, tienen un problema el carro. De aviones, de carro, bicicleta, moto. No, de carros. Órale, de carros. ¿Y quién te llama, Héctor? Todos. Hombre, mis tías, yo llegando a como una fiesta, una carne asada, eh. Mira, sobrino, mira, me está tirando hacia ahí. Aprovechando que aquí estás, mi hijo, y tú con el taco apenas, Héctor. Y abajo, te traigo otro taco, estás abajo del carro. Ay, no te gancho. Ni en la fiesta, no te lo dejan. Deja tú, Héctor, bien guapo, güey. ¿Estás de acuerdo? se bañó. Se desengrasó la suya. Y ya lo esperan hasta con el cofre. Carlita. Saludos, amor. ¿Te ha tocado alejarte de la familia por lo mismo? ¿Algún familiar que ya no visitas? Sí, es que cada, cada vez que nos juntamos, siempre, siempre, siempre. Carlos. Se me ponchó la llanta, se ve muy bajita. Carlos, te invitan a una fiesta y cuando llegas, todos los carros tienen el cofre abierto. Ay, una fregada. Ahí llegó Carlos. Hijo de la fe. Es que, fíjate, hasta hay un dicho que dice, muchachos, hay que tener un buen doctor, o sea, conocer un buen doctor, un buen mecánico. Un buen mecánico también. Un buen qué? Y un padrecito. Un abogado. Un padrecito. Un padrecito, sí, no estaría mal. Un abogado, un policía. A ver, tenemos a Ernesto. Hola, Ernesto. Me ha fregada, loco. Ay, Diosito. Ernesto, a la una, a las dos. Sí, a la una. Buenas tardes. ¿A qué te dedicas, Ernesto? Que siempre te piden favores, hermanito. Antes de empezar, hay por ahí un saludo a ti, a ti, bueno, y a la mala. Saludos, y a qué te dedicas por tercera vez? Mira, yo siempre he mirado que he hecho en discriminación, siempre andan mandando saludos para los pintores, para los mecánicos, pero no se olviden de los soldadores. Ok, aquí no se han mandado soldadores. A los soldadores, soldadores. Los huelderos. Los huelderos. Es que decimos huelderos y a lo mejor no entiendes. No, sí, que dejan puro cacahuate. Este es de los que hacen cacahuate. Cuando, cuando soldas mal, parece un cacahuate. Saco a conclusión que... Sí o no, loco. Trabaja bonito. ¿A qué te dedicas, Neto? Tengo un primo que siempre manda recomendando, pero siempre manda recomendando como que cobro barato y eso, porque no me gusta. Y tengo un primo que solda, me han dicho por ahí que luego me dicen, pero te cobra barato. Está bien menso, te cobra vara, güey. Así es. Y te llaman siempre para conseguir jales gratis o qué, Neto? Sí, luego a veces me llaman y me dicen, voy y hago el trabajo y me dicen, les cobro tanto y me dicen, no, pues, no más, ¿por qué tan caro? Pues si no quedó, no más era un tubito, pues hay que arreglarlo. ¿Un tubito? ¡Ey! ¡Qué pedido! ¡Hazlo tú, güey! Traen generador, traen herramienta carísima, Oye, Ernesto, te ha tocado estar en una fiesta y te ponen a chambear. Tú bien guapo, bañadito, Neto. Yo una vez me tocó arreglar una carpa que se le dio el soldado, era un bautizo. Pues no me lo vas a creer, terminé soldando la carpa, sucio, iba bien arregladito. ¡Ay, amor! Ni modo, pues me tocó porque era la familia. Sí. Te sentiste bien al último. ¿Dónde está mi papá? La esposa ya sola. Y lo quiso comer y dijeron, no, ya se fue el taquero. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el pelón, Raúl el pelón, ahí estoy yo, eh. Arroba Carla Nedrano con dos dos. El Feo Andrés y arroba el Feo Andrés somos el bueno, la mala y el feo y nos escuchamos en el próximo podcast.